¿Sabías qué? Animales más grandes del planeta. Mamíferos, ballena azul, Balaenoptera musculus es el animal más grande conocido en la Tierra. Las ballenas azules pueden llegar a medir más de 30 metros de longitud y pesar hasta 200 toneladas. Su tamaño les ayuda a mantener la temperatura corporal en los fríos océanos. Aves, avestruz, Estrutio camelus es el ave más grande y no voladora. Puede alcanzar alturas de hasta 2.7 metros y pesar alrededor de 150 kilogramos. Reptiles, cocodrilo de agua salada, Crocodilus porosus es el cocodrilo más grande y puede superar los 6 metros de longitud. Se encuentra en hábitats acuáticos salinos y de agua dulce en el sudeste asiático y el norte de Australia. Insectos, escarabajo Hércules, Dinastes Hércules es uno de los insectos más grandes del mundo, con machos que pueden medir hasta 17 centímetros de longitud, incluyendo las enormes mandíbulas. Se encuentra en América Central y del sur. Peces, tiburón ballena, Renquedantapas es el pez más grande, con longitudes que pueden superar los 12 metros. Aunque es enorme, se alimenta principalmente de plantón y pequeños peces. Dinosaurios, extintos Argentinosaurus, fue uno de los dinosaurios más grandes que se conoce, con longitudes estimadas de hasta 40 metros. Pertenecía a la familia de los saurópodos y vivió durante el Cretácico en lo que ahora es Argentina.